La historia de Blasphemous 2 nos narra cómo el milagro ha vuelto y ha hecho aparecer un corazón en el cielo, anunciando así un nacimiento, momento en el que el penitente, el protagonista del primer juego, despierta de su retargo y emprende una nueva aventura. No vamos a daros más detalles para evitar destripes, pero podéis esperar una narrativa que va muy en la línea de su predecesor, contándonos de forma un tanto críptica un relato muy interesante y con un trasfondo apasionante. En lo puramente jugable, volvemos a encontrarnos ante una aventura de acción y plataformas 2D que nos lleva a explorar un mapa de gran tamaño en el que todas sus zonas están interconectadas. Sin embargo, hay una diferencia fundamental respecto a la primera entrega, ya que esta vez se han dejado mucho más de lado los toques de Souls-like para hacer de esta continuación un Metroidvania puro y duro, algo que queda muy patente desde el primer minuto. Sí, se mantienen pequeños detalles, como que descansar en los puntos de control haga que los enemigos revivan y nuestros viales curativos se recarguen, o que las muertes conlleven una ligera penalización, pero poco más queda que podamos relacionar con la escuela de juegos que creó From Software y de la que tanto bebió la obra original. Esto es algo que, de primeras, tiene un enorme impacto en los controles. Si en la anterior aventura el penitente adolecía de un manejo toscolento y pesado que propiciaba unas peleas pausadas y tácticas en las que debíamos encontrar los huecos para atacar con cierta seguridad, en esta secuela es ahora un personaje bastante ágil y con nuevas físicas que nos da muchísima más movilidad tanto en el suelo como en el aire, algo en lo que también tienen mucho que decir las nuevas habilidades que iremos aprendiendo. Además, el protagonista responde de maravilla a nuestras órdenes y con una precisión absoluta, por lo que difícilmente podría ser más satisfactorio a los mandos. Evidentemente, esta enorme mejora no solo tiene consecuencias a la hora de pelear, sino también a la de explorar, ya que ahora nos moveremos por los escenarios a mayor velocidad y el equipo de desarrollo ha podido ajustar el diseño de niveles para crear una mayor variedad de situaciones donde el plataformeo está más presente. Como podréis deducir, esto también significa que ahora el mapa recurre mucho menos a esa sucesión de pasillos de la que a veces pecaba el título anterior, proponiéndonos regiones mucho mejor diferenciadas y con mecánicas únicas repletas de salas y habitaciones diseñadas con muchísimo mimo para que cada una de ellas sea perfectamente reconocible por sí sola y podamos orientarnos y recordarlas con relativa facilidad. Otro aspecto que evidencia esta apuesta por ofrecer un Metro Ibania mucho más puro la tenemos en la forma en la que está diseñado el backtracking y nuestra progresión por el mapa, dejando a un lado las llaves, puertas e interruptores para centrarse en la obtención de habilidades y herramientas que poco a poco van aumentando nuestra movilidad para permitirnos llegar a lugares que previamente eran inaccesibles y tomar atajos con los que acortar nuestro paso por los escenarios que revisitamos. Quizá el único pero que podemos encontrar aquí es que las habilidades que aprendemos son demasiado tópicas y no hay ninguna que resulte medianamente original o interesante, por lo que no esperéis nada que se salga del típico doble salto, el salto pared, el impulso aéreo o herramientas con las que activar ciertos mecanismos. Otra de las grandes novedades la tenemos en que ahora dispondremos de tres armas en vez de una sola, lo que triplica nuestras posibilidades a la hora de luchar. Si bien al principio de la aventura nos darán a escoger una sola, no tardaremos demasiado en hacernos con las otras dos, pudiendo incluso cambiar entre ellas al vuelo con tan solo pulsar un botón. Lo realmente interesante es que no solo estamos hablando de tres armas que únicamente se distinguen por su potencia y velocidad, sino que todas ellas tienen sus propias animaciones y mecánicas únicas que cambian por completo la forma en la que debemos luchar con ellas. Y lo mejor es que todas son divertidísimas de usar. Un detalle que nos ha gustado mucho es que este trío de armas no sirve solo para hacer picadillo a nuestros enemigos, ya que también deberemos usarlas para explorar. Esto se debe a que cada una tiene una propiedad única que nos servirá para abrirnos camino. Puede que no parezca gran cosa, pero el estudio ha sabido crear situaciones muy divertidas y puzles más o menos inteligentes en los que debemos plataformear cambiando de armas al vuelo para usar todos los dispositivos y mecanismos que están asociados a ellas. Y ya que hablamos de armas, nos alegra confirmar que la variedad de enemigos de esta entrega es mucho más alta. Evidentemente, el plato fuerte lo tenemos en las batallas contra los numerosos jefes que se interpondrán en nuestro camino. Unos combates intensos y muy espectaculares que destacan por sus cuidadísimos patrones de ataque, las diferentes fases de las que suelen hacer gala y lo variados que son. En términos generales, es un juego desafiante y bien equilibrado que nos obliga a estar atentos y jugar bien, aunque es más asequible que su predecesor. Y hemos muerto muchísimo menos gracias a las concesiones que se han realizado, como que ahora los pinchos y abismos no nos maten automáticamente al caer en ellos y solo nos resten un poco de salud. Por otra parte, también cabe comentar que la progresión de nuestro personaje ha recibido algunas novedades. Además de los árboles de habilidades para cada arma, el rosario donde equiparnos ítems potenciadores y los muchos objetos que tendremos que encontrar explorando para poder aumentar cosas como nuestra barra de vida o el número de viales curativos de los que disponemos, ahora se ha añadido un retablo en el que podemos colocar diferentes estatuillas de madera que nos dan bonificadores de todo tipo, un sistema que funciona de forma parecida a los broches de Hollow Knight. Llegar al final de la aventura es algo que a nosotros nos ha llevado unas 15 horas y media con un 90% de juego completado, por lo que si vais al grano podríais llegar a los créditos en 12 o 13 horas, mientras que si buscáis el 100% y desbloquear su verdadero final, la cifra se os puede ir con facilidad hasta las 20 horas, una duración que nos ha parecido simplemente perfecta. Finalmente, nos toca aplaudir su apartado audiovisual, ya que el título es un auténtico regalo para los sentidos. Si el primer juego ya contaba con un pixel art fantástico y una dirección de arte exquisita, aquí se ha llevado todo al siguiente nivel, empezando por los propios personajes, los cuales se han rehecho desde cero y cuentan con nuevas animaciones que hacen que luzcan de fábula en pantalla, algo que destaca sobre todo durante las batallas contra los jefes, y mucho ojo al diseño del que hacen gala todas las criaturas y los habitantes de este mundo, tan grotescos como originales. Pero, sin duda, la gran mejora la hemos notado en los escenarios. Mucho más detallados, evocadores, variados e incluso coloridos, pero sin perder ese toque oscuro que caracteriza a la saga. Lo que sí que no nos ha gustado tanto es la cantidad de molestos errores de programación con los que nos hemos topado, un problema que si bien no ha llegado al punto de ser demasiado grave o arruinarnos la diversión, sí que esperamos que se corrijan cuanto antes con sus previsibles primeros parches. Por supuesto, no podemos concluir este análisis sin destacar su maravillosa banda sonora, compuesta una vez más por Carlos Viola y cuya calidad es simple y llanamente excepcional. Los efectos tampoco se quedan atrás y el doblaje español es, al igual que con la primera entrega, uno de los mejores que hemos escuchado nunca en un videojuego. Blasphemous 2 es una secuela que mejora en todo a su primera entrega. Mejores controles, un personaje más ágil, un mejor diseño de niveles, situaciones más variadas, un combate más profundo y con más posibilidades, una dificultad mejor equilibrada, jefes más interesantes, un bestiario más extenso, una dirección de arte más lograda y un apartado audiovisual mucho más llamativo. Se nota que en The Game Kitchen han prestado mucha atención a las opiniones y sugerencias de los fans y que el éxito del original les ha permitido abarcar este nuevo proyecto con un presupuesto mayor, algo que se nota desde el primer minuto de juego. Sí, puede que no hagan nada nuevo que no hayamos visto antes, pero lo que hace lo hace realmente bien y cumple con éxito todo lo que se propone. Así que si os gustó el primero o simplemente os apetece un buen Metroidvania con aroma clásico, no dudéis en darle una oportunidad. Estamos convencidos de que os va a encantar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!